Amigos de Respuesta Deportiva, estamos en la noche del lunes en el abierto mexicano y estamos con Jorge Moya, director de Yonex México. Oye, ¿cómo va el desplazamiento de la marca en los últimos meses en México? Buenas noches. Y ha estado muy a gusto, hemos tenido una muy buena respuesta por toda la presencia y el empuje que se ha tenido con los jugadores nuevos que Yonex ha tenido a bien manejar desde el año pasado. Babrinca, Kyrgios, lo de Anelvanovic y más de las chicas que se están sumando también al movimiento de la marca. Y hemos tenido muy buena respuesta con la gente en el abierto. Estas raquetas me comentan que son muy finas las jugadoras. Sí, es la única marca en el mundo que fabrica una raqueta fuera de China. Está hecha en Japón, la línea profesional está hecha en Japón. Y la línea económica está hecha en China como el resto de las marcas. Suena un poco despectivo, pero los chinos fabrican lo que uno pide en calidad. Pero sí hay una diferencia muy grande ya fabricar en un país de primer mundo con tecnología de punta como lo tienen los japoneses a fabricarla en China. Y eso es lo que ofrecemos en cuestión de calidad que es muy alto. ¿Por qué se van a China? ¿Por precio? Por precio, exactamente. Es por precio y obviamente mayor volumen de desplazamiento, de producción y eso lo hace... ¿Por qué los chinos fabrican todo lo de tenis? Por el grafito, la maquinaria, por todo lo que tienen a la mano en el área donde están, tienen una mayor concentración de todo lo que necesitan para este tipo de producciones. Oye, sí, porque normalmente las otras marcas podían fabricar en Bélgica, en Francia... Antaño, sí, así era. ¿Y era más caro hacerlo? En Austria también tenía. ¿Y Austria? En Austria. ¿Y entonces esto es porque la mano de obra local es muy cara? Sí, ya recordemos desde que Estados Unidos empieza a manejar... Ellos mismos empiezan a quitar la mano de obra de su país, empiezan a mandar a países como Bangladesh, Congo, Tailandia y luego China. Terminan en China, obviamente, por la capacidad instalada que tiene el país y la respuesta de producción que tiene, que es grandísima por la mano de obra tan barata, ¿no? Aquí estamos viendo a Ana Ivanovic. Ivanovic. Es una modelo tenista y se va a Monterrey. Ahí vamos para allá también la próxima semana. ¿Vas a ir a Monterrey? Ahí vamos a estar contigo. Míralo. Sí, y me invitas. Ahí vamos a estar contigo. Míralo. Ahí vamos a vernos con todo gusto. Más bien al que le voy a pedir que me deje acercarme a Ana Ivanovic va a ser a ti. Ojalá que esté todo como deba de estar para estar en línea con lo que vamos a hacer con ellos. Bueno, pues cada año hacemos su entrevista a Jorge Moya, director de Yonex México. Estamos un poquito así porque ya es noche, ya estamos cansados. Pero fue un día muy excitante, muchas situaciones que se van dando en el campo, y buenas y malas, pero bueno, es Acapulco, tenemos vida, hay que disfrutarla. Y bueno, amigos de Yonex, Ana Ivanovic en Monterrey. Gracias. Buenas noches. Gracias.